Niña, niña, ¿quién descansa, descansa, niña? Toda noche serán las pastillas de flores, tranquilas ondas maridosas, duerme la tierra y el cielo, duerme la niña, duerme el cielo. Niña, niña, ¿quién descansa, duerme el cielo? Niña, toda la noche, los cascaditos en el árbol, los cascaditos en el mar. Toda noche serán las pastillas de flores, tranquilas ondas maridosas, duerme la niña, duerme el cielo. Toda noche serán las pastillas de flores, tranquilas ondas maridosas, duerme la niña, duerme la niña, duerme el cielo. Toda noche serán las pastillas de flores, tranquilas ondas maridosas, duerme la niña, duerme el cielo. Toda noche serán las pastillas de flores, tranquilas ondas maridosas, duerme la niña, duerme el cielo. Toda noche serán las pastillas de flores, tranquilas ondas maridosas, duerme la niña, duerme el cielo. Dorme la luna, duerme bien.